¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Pisando Línea Vía Instagram. En esta oportunidad, quien les habla, Santiago Giorgini, arrancamos un nuevo programa de esta modalidad. El segundo. Ya pasaron los hermanos Marchion y nos regalaron su testimonio. Una nota que tuvo mucho autobombo antes y después. Y que ahora nos trae a un nuevo invitado. Nos trae un hombre que, en mi opinión personal, ha crecido mucho en este último año. Ha tenido un desempeño muy bueno en su equipo y en su equipo anterior. Ha crecido físicamente y también técnicamente. Estamos hablando del señor Franco Maeso, que hoy nos va a estar acompañando. Pero antes, voy a contar un poco. Estamos en la ciudad de Mar del Plata. 16 grados la temperatura actual, según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional. 5 pasaron de las 18 horas. Insisto, mi nombre es Santiago Giorgini. Y a los que se están sumando, les deseo las muy buenas tardes. Bienvenidos. Quédense, porque se viene una entrevista por demás jugosa. Antes, voy a presentar a mi compañero en redes sociales, al señor Ulises, que ya lo voy a ir invitando a sumarse al vivo. Y algún comentario, alguna noticia, alguna novedad. Si no, nos contará qué estará haciendo él en su casa. ¿Cómo estás, Uli? ¿Todo bien? Acá ya te veo en la pantalla. Así que te deseo las muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Santi? Sí, acá estamos esperando esta nota. Esta nota que la veníamos hablando, veníamos viendo quién podamos invitar. Y se nos ocurrió un nombre muy interesante, como el de Franco Maeso. Un jugador que jugó toda su vida en Kimberley. Que estuve leyendo por ahí. Empezó en el fútbol también, como alguien que nos contaban en la nota anterior. Muy interesante, para mí también bastante importante en algo que ya después te voy a estar comentando en particular. Bueno. Pero un jugador que, como vos decías, ha crecido mucho este último año en comunicaciones. Dejó la ciudad de Mar del Plata, se fue hacia Mercedes. Un salto arriesgado también, más que nada, por el hecho de la diferencia de ciudades, ¿no? De pasar de Mar del Plata. Está bastante habitada a Mercedes, que tiene 35.000 habitantes, me parece. Es un paso bastante grande, pero también pasar desde la Liga Junior a jugar a la Liga Nacional en unos meses. Eso fue un paso bastante grande y bastante sorprendente para la gran mayoría. Exactamente. Un jugador que en muy poco tiempo se convirtió en una pieza clave. Y que tuvo que reacondicionar su juego, ¿no? Comunicaciones, para aquellos que no lo saben, tienen al reclutado Víctor Leal en el puesto del 5. Esa era la posición en la que jugaba Franco Maeso. Tuvo que reacondicionarse su juego, seguramente en un ratito nos va a estar contando él mismo cómo fue que cambió su manera de jugar. Y obviamente un pisando línea que está repartiendo tarjetas de invitación como si fueran volantes de un restaurante, ¿no? Tuvimos al señor Marcelo Schvindt y a Leonardo Cordeiro en el programa del miércoles. Tuvimos a los Marchioni, a Santiago de Acostanz. Una nota que generó un revuelo que ni yo me imaginaba. Espero que esta nota tenga el mismo revuelo que generó. Y la verdad, muy asombrado por el cariño que le tiene a los Marchioni. Siempre me he encontrado con mensajes muy bien que los entrevistaron a los Marchioni. Y la verdad que los re banco y me caen re bien y son divinos. Y bueno, obviamente el cariño de todo el básquetbol con todos los jugadores, ¿no? Porque yo me imagino que Franco Maeso también es un hombre muy respetado, por lo menos en el básquet marplatense. ¿Cómo estás vos, Zuli? ¿Todo bien? Yo muy bien. Hoy te digo, estoy más contento porque en casa han prendido el calefactor. Empezó a sentirse un poco más la temperatura porque afuera nos estábamos muriendo de frío. Para el que tiene que salir más todavía, lamentablemente, está haciendo mucho frío en Mar del Plata. Pero como ya sabemos, es una ciudad que se caracteriza por eso, por cambiar el clima de un día para el otro. Pero acostumbrándome también a esto, me gustaba esto que decías de los Marchioni porque creo que lo dejaron plasmado en su nota. Mucho cariño. Santi también diciendo sobre el final, recordando su trabajo en la ONG, que fue algo también que se tuvo para ayudar. Porque terminamos compartiendo las historias ahí. Así que, por suerte, hoy estoy bien. Estaba esperando mucho esta nota. Si querés, te digo por qué tiene un aprecio especial este jugador para mí, por lo menos. Fue uno de los primeros jugadores a los que le hice una nota, ayer en el Valentín Pérez. Y era fiel fanático yo, personalmente, de la Liga Junior en el 2018, del quinteto que todavía me lo acuerdo. Que salía con Iriart, Basteiro, Joaco Pasos, Lavatut y Maeso. Lo recuerdo muy bien. Yo quiero tener esa memoria que tiene usted. Discúlpeme. Lo recuerdo muy bien porque era un quinteto que no se movía mucho, era complicado sacar a algunos de los jugadores, no tenía tanto recambio. Y después, en la siguiente Liga Junior, terminamos viendo a un Kimberley bastante diferente, con tiro exterior, que era algo que capaz le faltaba al otro equipo. Pero se sumaba mucho más con, por ejemplo, Lucas Gismonti, que hoy también está jugando en España. Y otros jugadores que se fueron sumando, Diego Mancilla. Supongo que ya podremos repasar alguna nota con ellos. Pero, como te digo, una nota bastante interesante para mí, que la voy a estar escuchando con atención. Y te deseo toda la suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Antes, le contamos a la gente, hoy 8 de mayo del 2020, cumpleaños de uno de los mejores bases que ha tenido Argentina. Uno de los mejores bases del seleccionado nacional, que triunfó en España, le fue muy bien en la NBA. Hoy, creo que plasma, a partir de todas sus experiencias básquetbolísticas, está plasmando una especie de imperio en Bahía Blanca. Podríamos llamarlo de esa manera, teniendo en cuenta lo importante que resulta Weber Bahía Basket para esa ciudad. Está bien, sí, ustedes me van a decir, eh, pero está Estudiantes de Bahía Blanca, está 9 de julio. Bueno, 9 de julio no sé si Franco Maezo tendrá buenos recuerdos de 9 de julio. Pero, de igual manera, hay muchos equipos bahienses que seguramente plasman su básquet, ¿no? Pero, obviamente, en el caso de Weber Bahía Basket, ha logrado conquistar una liga, no tanto en títulos, sino en nombres. No ha regalado mucho para el básquetbol. Máximo Fielerup se me viene a la cabeza, Los Babulet se me viene a la cabeza, Cayo Pacheco, que, tiro la información, está drafteado para la NBA. Así que, muchos nombres que fueron desarrollados por Pepe Sánchez y que, obviamente, es muy importante recordarlo. Hoy, 43 años, nacido el 8 de mayo de 1977, hoy como analista, e insistimos, el alma mater, como pusimos en las redes sociales de este Weber Bahía Basket. Quiero pedirte, ya que no voy a estar en la entrevista, que le preguntes sobre el final, si tiene el sueño de estar entre esos carteles que se pueden ver en el Valentín Pérez, con jugadores que tienen su paso por la liga, porque me parece bastante interesante. Eso también fue una de las cosas que vi, yo, en 2018, creo que fue la primera vez que fui al gimnasio, y me encontré con todos los pósteres de los jugadores, quiero que le preguntes eso sobre el final, y me estaba acordando también que vos decías que era alguien muy querido, y lo terminó demostrando el partido, si no te acordás, de Peñarol contra Comunicaciones del Día de Desarrollo. Había bastante gente ese día que había ido a ver a Franco Maestro, podríamos decir, y un gran partido entre Peñarol y Comunicaciones. Seguramente lo va a recordar muy bien Martín Escalante, el relator de aquel partido, que estaba en el vivo prendido, y obviamente le mandamos un fuerte saludo, que seguramente debe estar allí bajo el cuidado de sus niños, intentando entretenerlos él también, pero obviamente prendido siempre, a pisando línea. Martín, un integrante de justamente pisando línea, y que siempre nos llena de halagos y de aplausitos. Ulises, si te parece, te voy dejando, te voy a tener que abandonar, y ya vamos encarando para el otro lado, si le parece. Obviamente, dale, dale, Santi, te mando un saludo. Usted fue el Pepe Sánchez de esta entrevista, usted fue el Pepe Sánchez, la subió, la subió, la subió, la subió, y ahora tiene que repartir el juego. Y ahora tiene que cumplir con mis expectativas, ¿no? Pero le mandamos un saludo a Franco Maeso, y te deseo toda la suerte a vos, Santi, en esta nota, ya veremos, se vendrán nuevos nombres, y les dejamos a la gente, hoy a la noche, la entrevista de Leo Cordeiro, para que la puedan ver. Muy bien, ya la he editado, excelente, mire, como charlamos cuestiones laborales aquí en Pleno Vivo, me encanta. Muy bien, me despido de Ulises Stiles, ya va a ir saliendo del vivo, muchísimas gracias, Ulises, espero que también tengas un muy lindo día. Grabe la entrevista, por favor, se lo pido, porque si no, la gente de Kimberley, ya me la veo, viniendo, enloquecida, a buscarnos a nuestras respectivas casas. Ya lo estoy invitando al vivo al señor Franco Maeso, pero antes les tengo que contar, les tenemos que contar, ¿no?, con Ulises, que ya tenemos invitados confirmados para la próxima nota. Así que, ya el próximo viernes, la producción de Pichando Líneas se puso a laburar, y ya tiene la entrevista del próximo viernes, triple entrevista. Eso es lo único que les voy a decir, no voy a dar más pistas, seguramente algún allegado de estas tres personas le va a comunicar, que son ellos, pero no, son tres personas que vamos a entrevistar, y no voy a decir nada más, lo vamos a ir revelando con el correr de la semana. Ahora sí, lo voy a invitar al señor Franco Maeso a que se sume a nuestro vivo, desde Pisando Líneas, desde la ciudad de Mar del Plata, pasaron 14 de las 6 de la tarde, 16 horas de temperatura actual, ya está apareciendo en pantalla, aquí abajo, pero ya lo estamos viendo al señor Franco Maeso, sos jugador de comunicaciones, jugador de Kim Klay. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te voy a pedir si podés bajar un poco el retorno, porque me escucho, por favor. Sí. Me escucho pedir. Ahora sí, ahí me estoy jugando mejor. Ahí va. Baje un poquitito el volumen. Ahí estamos, muy bien. Ahora sí me escucho, espectacular. No sé si vos me escuchás bien. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas, Santi, ¿todo bien? ¿Todo bien? Yo todo tranquilo. Feliz. Gracias por la invitación. Nada, sigo pisando líneas varios años, es una de las principales comunicadores del básquet de Mar del Plata, así que, nada, feliz de estar acá. De a poquito a poquito, reacomodando el barco, ¿no? En redes sociales, y obviamente intentando acomodar todo el contenido. Una entrevista que nos la debíamos, ¿no? Siempre hablábamos de esta nota que tenía que pasar algún día, que se tenía que dar, y finalmente llegó el día. Por fin, sí, así es. Feliz, feliz, además, con vos, que estás un amigo, que te conozco, así que, nada, te veo bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en Mar del Plata la que le damos a la gente? Sí, estoy en Mar del Plata. Nada, la llevo como se puede. Con ganas, la verdad que con ganas ya de volver, de volver a Mercedes, estar entrenando con el equipo. Nada, la verdad que pensé que se iba a cortar antes, seguimos en cuarentena. Pero nada, de a poco, se iba entrenando acá en casa como puedo. De Mercedes nos mandan ejercicios y rutina de preparador físico, kinesiólogos. La verdad que, por suerte, nos dan mucha bola en ese sentido. Así que nada, entrenando, aprovechando estar con la familia, ya que se complica el resto del año. Y nada, como se puede. Pero bien, por suerte, salud, todo bien, que es lo más importante. Yo ayer me estaba buscando alguna foto, ¿no? Pasé la placa. La invitación que le hacemos a todos los invitados y también al docente de Pizantina. Y de repente estaba intentando buscar una foto tuya, encontré en comunicaciones todo pecadito, un pelito bien cortito, casi estímulo y tal vez me encuentro con una melena parecida a la mía. Y dice, todo culpa de la cuarentena. ¿Estamos todos con el mismo problema del pelo? No, el mismo problema. Creo que ya capaz que alguna peluquería abrió, tengo entendido, pero nada, por ahora voy a seguir respetando la cuarentena. Y nada, con la peluca. Y porque me afeité la barba. Porque si no... Si no, ya era cualquier cosa. Te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo para llevar adelante esta cuarentena? Además de comunicaciones, me imagino, el tiempo con la familia, me imagino jugando a un juego de mesa, ¿no? Sí, sí, así es. Nada, sobre todo aprovechando el tiempo con la familia, ya te digo, entreno todos los días con cosas que nos mandan del club. Y después, nada, pasar el tiempo como se puede, ya sea juego de mesa, creo que todos los días con mi familia, todos los días. A veces gano, a veces pierdo, pero bien. Y después nada, lo mismo, lo que hacen todos. Juego a la Play, Netflix. Por suerte tengo un aro acá, tengo dos pelotas de básquet, así que puedo tirar, puedo entrenar. Así que nada, con eso. Pero básicamente mucho Netflix. También sirve para descansar un poco, ya que poco tiempo tengo allá para poder descansar y eso. Así que sobre todo eso. ¿Cómo es la rutina de Franco Maeso? Es lo que quiero saber. Más que nada, teniendo en cuenta que vos te fuiste de Kimberley a mitad del año pasado, hacia Mercedes, si no me equivoco, cual cosa corregime vos, y te fuiste siendo un jugador de Liga Junior, ¿no? Uno te veía así, jugando en Kimberley, jugando en el puesto del 5, en un equipo de Kimberley que regaló una nutrida camada, que contó con la partida de Lucas y Gizmonte, y de Lucas y Garten. En un ratito te voy a preguntar por ellos. Pero quiero saber cómo fue ese cambio radical de decir, bueno, estoy en Liga Junior, pero de repente me llamó un equipo de Liga, ni siquiera un equipo de Federal, de TNA, sin desmerecerlos, pero obviamente no es lo mismo jugar contra Peñarol, contra San Lorenzo, contra la Unión de Formosa, que jugar quizá contra un equipo de menor nivel, ¿no? Claro, obvio. Nada, fue un cambio enorme, obviamente. Yo jugué toda mi vida en Kimberley, y ya a partir de los 17, 17, bueno, 17, 18, fue donde, bueno, dije, voy a intentar, voy a intentar con el básquet. El que más me ayudó con esto fue Imanol, Imanol Hernández, que fue mi entrenador de mi última Liga Junior, y fue el que me ayudó a poder conseguir equipo. Yo ya con él veníamos buscando equipo desde el 2018 ya. Se consiguió algún equipo, no sé, pero bueno, no se llevó a nada. Así que decidí jugar mi última Liga Junior en Kimberley, y bueno, ahí a mitad de año, ver si salía algo. Y nada, cuando terminó la Liga Junior, que terminó más o menos rápido, porque perdí mi primera ronda con 9 de julio, y Imanol, a través de Lautaro Hernández, que Lautaro estuvo en comunicaciones, me consiguieron la prueba, y nada, fui, me probé, y por suerte quedé. Así que me fui, y nada, un cambio enorme, ya sea por entrenamiento, como decís vos, lo de la posición, que la tuve que cambiar, más horas de entrenamiento, viajes con el equipo, entrenamiento con el equipo mayor, nada, es un cambio enorme. Bueno, quizá vos terminaste la Liga Junior, desplegaste un muy buen nivel, de hecho me acuerdo un partido que hiciste nueve etapas, en un ratito también vamos a estar hablando de eso, y yo te quiero preguntar, después de esa Liga Junior, además de comunicaciones, sí, con los contactos, que son fundamentales en cualquier profesión, incluso en la de periodismo, ¿hubo algún otro equipo que dijo, che, mirá que acá tenemos un interno que juega en Kimberley, que puede figurar también para nuestro plantel? ¿Hubo algún otro sondeo, alguna otra charla, alguna otra propuesta? La verdad, siempre hubieron, desde que, ya te digo, desde el 2018, que es cuando estoy buscando equipo, siempre hubieron algunos contactos, sobre todo con Imanol, que es el que más me ayudó, ya que tiene muchos contactos y eso, y tuve siempre algunos equipos, pero después, es que propuestas no llegaron a ser, siempre era como interés, como que bueno, está bueno, hay que hablarlo, pero nunca terminó en nada. Yo sí me acuerdo que, bueno, jamás se sabe, más o menos que, a fines del 2018, o el 2019 también, como son clubes de Mar del Plata, capaz era más posible, ya sea Kimberley como Unión, capaz fueron posibilidades que siempre tuve en la cabeza, sobre todo Unión, por el tema de que juega Federal, y capaz era más posible, Kimberley todavía estaba en la liga, entonces siempre estuvo ahí el interés, capaz, por lo menos mío, no sé de ellos, pero, pero nunca se llegó a dar de todo. Y después de los clubes que no se dan Mar del Plata, ya te digo, lo mismo, siempre hubo algún, algún contacto, algo que Manon me pudo conseguir, pero la verdad que, Comunicaciones fue el más concreto, fue el que me ofreció primero una prueba, entonces dije, sí, bueno, pruebo. La verdad que no estaba al 100% seguro, sí o no, pero fui, probé, me gustó, me costó decidir, pero, pero por suerte dije que sí, y creo que era una buena decisión, porque la verdad que es un gran club. ¿Cómo la estás pasando allá? Contanos un poco cómo es tu rutina, fuera de cuarentena, me imagino que estarás viviendo en alguna pensión, en algún departamento con otro chico, como suele suceder en la mayoría de los clubes de básquetes de la Argentina, ¿no? Sí, sí, estoy viviendo en lo que era un hotel, ahora es parte del club, estoy viviendo con, es un lugar para ocho chicos, ahora somos siete viviendo, cada uno tiene su habitación, su baño, su cama, su tele, todo está perfecto, compartimos cocina, lavarropa, y bueno, cosas así, pero la verdad que es re cómodo, es re feliz, el club se porta de diez con nosotros, siempre están atentos, me hice re amigo de los chicos, la verdad que por suerte no tengo nada que quejarme, no dan la comida, todo, la verdad que es re bien. Qué banda esa, me imagino lo que debe ser esa convivencia, y quiero arrancar a preguntar un poco la intimidad de eso, porque, a ver, siete, ocho chicos, ya creo que cuatro, digamos que es una linda banda, me imagino el doble, quiero arrancar a preguntar si Franco Maeso apela a la situación, las habilidades culinarias, de qué se encarga, qué tarea cumple, si lava la ropa, si a veces hace el dolor, y dice, no, yo no voy a lavar nada, ¿cómo, cómo, cómo es esa convivencia con tus compañeros? Es complicada, vos debés saber, siete chicos, adolescentes, estando ahí juntos, pero, no, la llevamos bien, desde que llegué, no somos los mismos chicos de todo, pero, somos la misma base, casi, no, somos cinco o seis, y, nada, la llevamos bien, la verdad que estuvo, igual estuvo bueno, porque yo, es mi primera experiencia fuera de Mar del Plata, y, por un lado, está bueno poder compartir con otros chicos, no vivir solo, que capaz, es un cambio más fuerte, y me vino bien, la verdad, pero, nada, nos llevamos bien, nos cagamos de risa, estamos todo el día juntos, tomando mate, jugando a la play, la verdad que de diez, y después, tema culinario, te lo debo, te lo debo de todo, pero, pero nada, o sea, es que, la verdad que nos dan la comida a ellos, y, después, nosotros nos arreglamos la merienda, y el desayuno, pero no es ninguna ciencia, no, es una boludez, cada uno se arregla de lo suyo, cada uno compra sus cosas, y, y nada, y después, la ropa, capaz que, que lavo la ropa cuando se llena el cesto, no es que lavo todos los días. Ah, ustedes más para, para cumplir, ahí. Claro, claro, cuando me quedo sin calza, ahí lavo. Muy bien, y cómo, cómo quedó la cosa con comunicaciones ahora, me imagino que, como todos los basquetbolistas, con la incertidumbre de, che, ¿sigo acá o, o ya tengo que ir buscando otra cosa? Me imagino que quizá comunicaciones, le habrá dado algún comunicado, le habrá dicho, vaya el juego de palabras, ¿no? Me imagino que les habrá dicho, chicos, miren que pueden continuar, o, se va a ir arreglando sobre la marcha, ¿cómo, cómo es eso? Y la verdad, bueno, ahora, viste, bueno, ahora es que ahora se confirmó que la liga va a seguir, la liga de desarrollo, hasta donde tengo entendido o no, pero bueno, nosotros seguimos siendo parte, nosotros entrenamos con el equipo de liga, algunos nos cambiamos con el equipo de liga, entonces, por ahora, la idea es, vamos a seguir, nosotros cuando nos fuimos, los de P1 nos dejaron claro que ellos serían interesados, en que sigamos con ellos, eso lo vamos a ir llevando día a día, que primero hay que ver cómo ha salido de esto, viste que es una situación complicada para los clubes, tanto económicamente, de todo, además, obviamente, y no está mal, su principal problema ahora es los mayores, el equipo de liga, traer refuerzos, entonces, la verdad que no estoy muy preocupado, porque sé que el club van a intentar lo mejor para nosotros, nos dejaron claro que ellos querían que sigamos, así que nada, tenemos reuniones casi todos los días con el entrenador de liga de desarrollo, con el preparador físico, con el kinesiólogo, así que, la verdad que, por ahora, bien. ¿Cómo se dio esta llegada a nivel equipo, a comunicaciones? Me imagino, Gregorio Martínez, a ver, Gregorio Martínez y sus asistentes, hablo por todo el cuerpo técnico, te habrá recibido, te habrá hablado, te ha dicho, mirá, tengo a Leal Veloso acá, en el puesto del 5, así que me parece que vas a tener que reacomodarte, ¿cómo fue esa adaptación a comunicaciones? A decir, bueno, estoy en Mercedes, una ciudad completamente nueva, estoy lejos de mi familia, y encima tengo que readaptarme, ¿cómo fue eso? y la verdad, al principio, antes de irme, o sea, en la prueba, y los días previos a la prueba, y los días previos a irme, fueron difíciles, no, no es que yo fui, me dijeron que sí, y al toque me fui, me costó, lo tuve que pensar un par de días, lo hablé mucho con mis viejos, lo hablé con los entrenadores del club, lo hablé con amigos, pero bueno, decidí que sí, ir y probar, lo tengo a probar un año, y si no me gusta, bueno, se puede volver, pero nada, la verdad, por suerte, no me costó tanto, cuando fui, ya me recibieron re bien, los entrenadores de 10, los chicos de 10, los jugadores de liga, inclusive, todos re buena onda, todos me ayudaron, desde el principio, así que, la verdad que fue, la adaptación fue más fácil, de lo que pensé, después, obvio, con el equipo de liga de desarrollo, yo ni bien llegué, y llegué con dos chicos más, que ahora son parte del equipo, y la verdad que no es un equipo muy largo, no somos muchos chicos, entonces yo sabía que podía jugar, que podía tener una chance, y eso era lo mejor, además, estando leal, que jugaba de pivot, ahí me venía muy bien, porque yo no quería jugar de 5, yo me iba del club, con la idea de poder jugar de 4, inclusive de 3, o sea, irme abriendo, así que eso me venía de lujo, el club piensa lo mismo, quieren que yo juegue de 4, juegue de 3, inclusive, así que me vino a ver bien, por suerte caí en el lugar, perfecto, creo. claro, te vino bien esa coincidencia de decir, bueno, yo busco una cosa, y el club también quiere lo mismo de mí, y te pregunto puntualmente por Gregorio Martínez, porque uno lo ve en televisión, en los partidos de liga, también en videos de YouTube, y luego un entrenador obsesionado, que siempre quiere lo mejor para su equipo, que siempre quiere el detalle fino, y que es muy temperamental a la hora de dar indicaciones, lo ve quizá con creer que su equipo haga el juego perfecto, ¿cómo lo ves vos? ¿lo ves así también temperamental, o quizá un tanto más tranquilo? ¿vos te referís al entrenador de liga de desarrollo? Al entrenador de liga nacional, que es Gregorio, ¿no verdad? Gregorio Martínez. Ariel. Ah, Ariel Rearte, es verdad, sí, 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 me lo confundí con el de horas, discúlpeme, Ariel Rearte, Ariel Rearte, es verdad. Sí, la verdad, igual si todo lo que dijiste es así, por suerte, o sea, yo llegué al club, viste, como obviamente es un entrenador de liga, no tiene que tampoco darme la bienvenida, y preguntarme todos los días cómo estoy, es entendible, pero la verdad que siempre me dio una oportunidad, desde el primer momento empecé a entrenar con el equipo de liga, él me ayudó en todo lo que necesité, siempre me dijo que necesitaba algo que él estaba, siempre entrenando me apoya, cuando hago algo bien me felicita, cuando hago algo mal me corrige, como tiene que ser un entrenador, así que de 10, ya te digo, no me ha tocado jugar mucho con la liga, entonces, no es tanto tampoco el roce que he tenido con él, pero del día a día, de los viajes y eso, de 10, se ha portado muy bien conmigo, y sí, es un entrenador muy bueno, y se nota, y la verdad que me ayuda mucho a mejorar, como puedo entrenar con la liga, me ayuda un montón. Le digo, igual a Ariel Rearte también se lo ve temperamental, me lo he confundido con el de obras, por eso mismo yo le insistía, con los mismos colores de camiseta, uno suele confundirse, y ya que estoy, te pregunto por el de liga de desarrollo, ¿cómo se ha adaptado al equipo a esta competencia? Bien, la verdad que, empezamos mejor, fuimos de más a menos, creo, empezamos, creo que con un récord de 7-3, o 7-4, habíamos empezado muy bien, ganando varios partidos, capaz, era un equipo muy nuevo, creo que de los 7, 8 jugadores de derrotación, éramos nuevos 3, 3 o 4, entonces era un equipo bastante nuevo, pero nos pudimos adaptar bien, porque por suerte empezamos a entrenar, desde mucho antes que empiece el torneo, la pretemporada fue larga, encima al vivir juntos y eso, quieras que no, ayuda al equipo, entonces, la verdad que muy bien el equipo, ya te digo, al final capaz se complicó un poco más, tuvimos un par de lesiones, de nuestro base, de Nacho, de Víctor, entonces, nada, al final capaz se complicó más, pero por suerte que bien, empezamos que bien, tuvimos momentos donde jugamos, muy bien en equipo, y le ganamos equipos muy buenos, ya sea como Peñarol, que encima le ganamos los dos partidos, que es un equipazo, pero bueno, bastante irregular, el equipo. ¿Te convertiste en capitán de comunicaciones, en la Liga de Desarrollo? ¿Es verdad esto? La verdad que no me lo han dicho, creo que sí, tengo entendido que sí. Claro, porque yo, le soy sincero, yo soy un obsesivo de mirar las planillas, y de ver cuántos puntos hizo tal, y cuántos puntos hizo tal, y yo siempre veo una C chiquita, bueno, eso es de cinta de capitán, claramente, al lado de su nombre, no sé si se lo han comunicado, pero bueno, yo particularmente lo he visto. Sí, la verdad, no es algo que nos digan, o que se comunique, pero tengo entendido que sí, por lo menos eso dicen también los que retransmiten los partidos, yo que sé, tampoco, es como que, somos todos, no es que haya un capitán, sino que todos nos apoyamos mutuamente, y nos ayudamos, yo creo que es más, había que poner a uno, y bueno, por suerte el entrenador confió en mí, o sea que lo agradezco, así que parece que sí, que soy el capitán. Agradezcalo públicamente, ya que estamos, ya que lo pusieron de espalda, veo, a la espalda suya lo pusieron de capitán, y le pregunto, te pregunto Franco, cómo fue tu debut en el Super 20, porque debutaste en el Super 20. Sí, sí, con la la última. ¿Describiste un poco ese día? Nada, la verdad que, fue un sueño cumplido, fue un día, donde pude cumplir uno de mis sueños, obviamente, bueno, jugué poco, jugué el final de partida, cuando el partido ya estaba, cuando el partido ya estaba ganado, pero nada, fue hermoso, porque se me dio, la verdad, la suerte, mala suerte, de que bueno, en el Super 20 tuvimos un par de lesiones, en el equipo mayor, y bueno, eso me dio la chance de poder cambiarme, y de encima poder jugar, así que, ya te digo, fue un sueño, ni bien entré, estaba nervioso, me tumbaba todo, pero bueno, nada, es, como te digo, es uno de los mejores momentos de mi vida, y nada, estoy muy agradecido también, al entrenador Ariel, que me metió, y que confió en mí, para, para que pueda jugar, así que, la verdad que no me lo voy a olvidar nunca. Y contame un poco, cómo es la convivencia con jugadores de liga, te ha tocado, te está tocando, mejor dicho, compartir, equipo con jugadores muy experimentados, como es el caso, de Mariano Fierro, que si no me equivoco, está compartiendo equipo con ustedes, no sé qué se da de Mariano, después de esta temporada, y también de Selem Zafar, dos jugadores que marcaron, a Peñarol, un equipo marplatense, y que me imagino que ahora los tenés de compañero allá. Sí, 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 de los dos. La verdad que son los dos unos genios, por ejemplo, Mariano, bueno, Mariano juega en mi posición encima, así que, claro, por eso, aprendo un montón de él, creo que mi juego bastante similar, salvando, bueno, diferencias, pero creo que me gustaría ir encaminado a eso, entonces intento aprender mucho de él, él siempre está para lo que necesite, en los entrenamientos nos defendemos, nos defendemos fuerte, si me tiene que pegar, me pega, si le tengo que pegar, le pego, la verdad que aprendo mucho de él, además como persona, es re buena, es re buena persona, siempre está, y bueno, con Selem lo mismo, encima, bueno, de Kimberly, es como, como que está bueno, ni bien entré, fue el primero que, ni bien se enteró que era de Kimberly, me dijo que nada, que me saludó, me preguntó cómo me llamaba, me preguntó cómo estaba, de todo, se reinformó, le mostró mucho importancia, o sea, mostró interés, y me ayudó también un montón, siempre me dio su número celular, me dijo, necesitas algo, estoy, así que nada, un genio Selem, un genio a los dos, y está muy bueno poder, poder tenerlo en el equipo, y aprender de ellos, porque si más son buenas personas. Después de la cuotita marplatense, llega la cuota de curiosidades, ¿no? Uno ve a los extranjeros, a Davis, Gadsden y Crawford, lo estoy chequeando más que nada, para no equivocarme nuevamente, y uno siempre tiene, y escucha, anécdotas, con los jugadores extranjeros, no sé cómo es tu relación con ellos, pero ¿tuviste alguna curiosidad que vos decís, estos tres tipos, son tres locos lindos, es decir, ¿tuviste alguna anécdota para contar? Pará, dejáme pensar, pero... Es buena pregunta, porque juego con tu memoria también. Es complicado, mi memoria no es la mejor. Tranquilo, tranquilo. Nada, la verdad que, yo ni bien llegaba, bueno, nunca había jugado con un extranjero, obviamente en Kimberley no hay extranjeros, por suerte, mi inglés no es el más elevado, pero no es malo, o sea, me puedo comunicar con ellos, con Davis, que es el más joven de los tres, es con el que capaz mejor me llevo, porque es más como un pibe, porque tiene 25 años, y la verdad que es re buena onda, capaz que los otros dos son un poco más apartados, bueno, ¿viste cómo son los americanos? Sí, sí. Sobre todo Gadsden, la verdad que con Novar, no sé, no tengo mucho trato, que también es jugar mi posición, así que me toca mucho defenderlo, y es muy complicado, pero con, y con, bueno, y con Crawford, mira, justo en las últimas dos giras, fue mi compañero de habitación, y, mira, capaz, acá tengo el dato más, o lo mejor que me ha pasado, capaz. A ver. Bueno, Crawford, que es con el que compartí la habitación, es muy, ¿cómo se dice? Muy dulcero, le gusta mucho la comida a la mala, ¿viste? No es muy sano para comer, le gusta mucho chocolate, las todis, una Gatorade, y, y yo también, es como yo, entonces, un día llego a la habitación, y me teñé, me regalo, una Gatorade, la mediana, ¿viste? No la más chica, ni la más grande, la mediana. Claro, la mediana. Sí, que tremendo, me lo regalo, y, muy bien, y nada, siempre, ¿y algo más? ¿Eh? ¿Y algo más? No, no, bueno, los entrenadores no están mirando, no están mirando los entrenadores, así que tranquilo, vos, desembuchá, está todo bien. Nada, 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 eso nada más, pero nada, me causa gracia, porque siempre, siempre llegué a la habitación, y estaba con un paquete de todis, estaba con una coca, pero nada, la verdad que los tres, ya te digo, son medio especiales, capaz son un poco más apartados del resto, pero son buenas personas, aprendes mucho de ellos también, porque entrenan mucho, les gusta mucho entrenar, es más, Novar, que le gusta mucho entrenar, y va muchas veces solo al club, y entrena solo, y me acuerdo que en un entrenamiento, me dijo que yo vaya, y entrené con él solo, por ejemplo, así que nada, se agradecen también esas cosas. ¿Cómo salen esos duelos entre internos? ¿Siempre hay golpes? ¿Te devolvés con un ojo morado a tu casa? ¿O tranqui? No, tranqui. No, sí, se juega muy fuerte, pero no, tampoco son mala leche, obviamente, entonces no, por suerte no me he llevado muchos golpes todavía, pero, pero son intensos, sobre todo, cuando me toca defender a Bortolín, es lo peor, pero nada, por suerte bien. Baja un extraterrestre del cielo, y de repente, te dice que quiere conocer Mercedes, un caso muy hipotético, ¿cómo describirías esa ciudad? No la describiría como ciudad primero, le diría que es un pueblo. Un pueblo. Yo qué sé, obviamente no es, además de que no es una ciudad como Mar del Plata, ni siquiera la provincia de Buenos Aires, o sea, ya eso es lo primero, es Corrientes, sabemos que, bueno, no es lo mismo el norte que Buenos Aires, nada, es, tengo entendido que sí es una ciudad, no es una, un pueblo, es una ciudad, es una ciudad chica, como dijiste, son 35.000 habitantes, más o menos, y es una ciudad, media vieja, la verdad, como que se ha quedado en el tiempo, pero yo qué sé, le tomás cariño, la verdad que ya le tomé cariño, la verdad que un cambio no me vino mal, tenía ganas de cambiar y cambiar de Mar del Plata capaz, que es una ciudad tan grande y con tanta gente, a un pueblo así chico, creo que me vino bien, también como experiencia está bueno, en lo que es básquet, es lo mejor, porque no tenés otras cosas para hacer, la verdad es que no hay nada para hacer, entonces eso está bueno también, no tenés con qué distraerte, hay mucha gente, muy poca, hay poca gente la que vive, mucha gente te conoce, te saluda, es como un pueblo, yo qué sé, ya le tomás cariño. Quieras o no, y quiera o no la gente, la ciudad del pueblo tiene muchas diferencias, saliste de Mar del Plata, ciudad de playa, ciudad que en el verano se llena de turistas, ciudad que en el verano se llena de autos, de gente que es una locura, y que la gente es caótica, y se vuelve loca, te fuiste a Mercedes, un pueblo que como vos decís, un pueblo ciudad, como usted prefiera, es un tanto más tranquilo, más apaciguado, ¿cuál es la diferencia que más te llamó la atención entre Mar del Plata y Mercedes? ¿O cuál es la cosa que más te llamó la atención? Yo creo que que la gente, ¿viste cómo es? Bueno, la gente de pueblo, es muy, es gente, gente buena, gente, hay mucha gente mayor, la verdad, no hay mucha gente de mi edad, o chicos, entonces, es gente muy amable, es gente buena, gente que va a la cancha, te saluda, es gente, es gente buena, sobre todo la del club también, es gente que te pregunta cómo estás, si estás bien, si necesitas algo, te ayudan, entonces, eso capaz que la más, acá viste cómo es, una ciudad, es todo más, más rápido, hola, chau, es muy diferente, pero sí, la gente es algo de lo que más, he notado la diferencia, y en sí, la ciudad, Mercedes capaz que ya en dos, tres días, ya me conocía más de la mitad de la ciudad, o sea, no hay mucho para recorrer, está muy bueno, por ejemplo, quiero ir a una verdulería, y está la verdulería a dos cuadras, quiero ir a un kiosco, tengo un kiosco enfrente, el banco está a dos cuadras, eso también está bueno, quieras que no, te ayuda, sobre todo, yo que era mi primera experiencia fuera de Mar del Plata, y ir a un lugar capaz que no es tan grande, no es lo mismo capaz ir a Mercedes, que me toque ir a Buenos Aires, yo creo que hubiese estado mucho más complicado de adaptarme, así que nada, eso básicamente, el tamaño. Llegaste a Mercedes, firmaste ahí con comunicaciones, una especie de contrato, bueno, acuerdo, como vos prefieras llamarlo, y de repente, te viste con una copa en mano, saliste campeón de la Liga de Desarrollo Regional, ¿cómo fue eso? Nada, re bueno, la verdad, no salí de campeón hace bastantes años, y fue muy lindo poder jugar, poder volver a jugar una final, además con un equipo como Regatas, que es histórico, que es también de corrientes, entonces hay como cierta pica, la verdad que estuvo re bueno, encima del nivel llegamos, lo primero que jugamos fue, fue el Super 20 este, el Regional, porque fue antes de que empiece la Liga de Desarrollo, claro, y nos tocó con Rocamora, un equipo que está en el Federal, no, sí en el Federal, si no me equivoco, Rocamora está en la Liga Argentina, la Liga Argentina, bien, de hecho jugó en Requilmes hace poco, es verdad, es verdad, nada, y nosotros, era el primer partido que jugábamos, muchos jugadores nuevos, ahí, me acuerdo que ese partido jugaron Guerra y De Filippo, que no son dos jugadores que juegan tanto con el equipo, y fuimos como capaz medio confiados, viste, bueno, con los nervios de que era el primer partido, nos tocó allá de visitante, y perdimos, creo que perdimos por uno, por dos, y era el mejor de tres, entonces bueno, fuimos a Mercedes, creo que fue como un mes después del partido, o sea, que tuvimos mucho tiempo para entrenar, y bueno, pudimos ganar la serie, no, fueron dos partidos nada más, pero como ganamos por más, clasificamos nosotros, pero bueno, fue un torneo claro, porque fue el único cruce que jugamos, antes de jugar el equipo de la Liga, se bajaron, entonces fue como, bueno, jugamos esa parte, y recién después de México, pudimos jugar el Final Four, así que bueno, fue una experiencia real linda. También tuviste la oportunidad de jugar un Interliga, ¿verdad? por lo menos de estar cambiado en el Interligas, ¿puede ser? ¿De la Liga? ¿Decir? Sería el torneo Interligas, que reúne equipos brasileños con argentinos, ¿puede ser? Que Comunicaciones luego jugó. Sí, lo jugó, lo jugó, pero yo no me cambié, porque había llegado recién hace poco, y no estaba el pase todavía, no podía, no podía cambiarme. ¿Cómo son las concentraciones de un equipo de Liga? Para aquellos que no lo saben, quizá, para aquellos que no lo vivieron, mejor dicho, ¿cómo es una concentración? ¿Vas a otra ciudad, estás en un hotel, se cuenta, ¿hay alguna anécdota para contar, algo picante que me quieras transmitir? Sí, la verdad que, es también una experiencia nueva. ¿Hubo algún bautismo, algo que te hicieron? Sí, lamentablemente sí. Nada, es una experiencia nueva, que nunca había vivido, sí había viajado con el club, por Liga Junior, pero era ida y vuelta al mismo día, o sea que es diferente. Estos son giras de dos, tres días, inclusive alguna de cinco. Y nada, la verdad que se pasa bien, se aprende mucho en las giras. Normalmente, sí, vamos a un hotel de esa ciudad, excepto algunos casos, como por ejemplo, Bahía Blanca, que dormíamos ahí en el club, en Bahía, en Bahía Básquet. En el Low Center. Pero, claro, en el Low Center. Pero después sí, si no vamos a un hotel, en habitaciones de dos o tres, casi siempre a mí me tocó con un mayor, he estado con, bueno, como te dije antes, con Crawford, me ha tocado con Mariano Fierro, me ha tocado con Selem, así que, pero nada, está bueno, ya las últimas giras, por ejemplo, ya llevaba la Play, jugábamos a la Play, como es. Pero bueno, es una experiencia linda, sobre todo cuando, bueno, nosotros, viste cómo es la Liga de Desarrollo, juegamos un día antes y después jugamos a la Liga. Entonces, capaz que el primer día nosotros era como para descansar, comer bien y bueno, jugar el partido. Y después que jugamos el partido ya estamos como liberados, sobre todo si no te cambias con la Liga. Entonces, ahí capaz que aprovechamos para conocer un poco la ciudad donde estábamos, para ir a comprar algo que queremos comprar, eso. Pero bueno, está muy bueno, me ayuda, además conocí un montón de ciudades, yo antes de irme a comunicaciones, la verdad que no había salido mucho de Mar del Plata y esto me ayudó a conocer ciudades que nunca pensé que iba a conocer. Así que está muy bueno, los viajes con el equipo son muy buenos, el viaje en colectivo, el compartir muchas horas, la verdad que es una experiencia que linda. Y además de poder hacerla con un equipo de Liga, ¿no? Por supuesto, ahí te habla Franco Llanos, jugador también de comunicaciones, compañero de Franco, maestro, y te dice, contá cuando te dice hacer 30 puntos, un asistidor, Franco, ¿no? No, es un cara dura, es un cara dura. Un cara dura. Fíjate el promedio de asistencia que tiene, acordate que juega de base, fíjate lo y después me... Nada, fue un juego, creo que fue contra el argentino de Junín, que nada, fue mi mejor partido, creo, de la Liga de Desarrollo y nada, según Pran, fue gracias a él, que me asistió mucho. Pero bueno, yo no sé. Encima tuviste que enfrentarte a... a Filippetti. Sí. Filippetti promedia 14 rebotes, por lo menos. Muy buen jugador, la verdad, muy buen jugador. Creo que en ese momento estaba líder en valoración y en puntos, no sé. pero encima, justo que ese partido no estuvo Víctor, leal, entonces yo tuve que jugar bastante de 5, entonces podía marcarlo a él, que encima me lleva varios kilos de más, pero bueno, por suerte me lo pude bancar, lo defendimos bien en equipo y nada, en ataque tuve un buen día. ¿Fuvo autismo cuando llegaste a Mercedes? Sí, tuve la pelada. Ah, te pelaron nada más, bien. No fue ni bien, llegué igual, porque, o sea, a mí me pelaron cuando debuté con la liga, pero fue cuando debuté con la liga en el torneo de la liga, no en el Super 20. Entonces, me pelaron, si no me equivoco, en octubre, en noviembre más o menos, me pelaron, que fue en la gira de Mar del Plata, no, de Buenos Aires, que jugamos contra Boca, hay fotos de ese partido con un peinado particular, pero sí, me acuerdo que me agarraron, creo que entre De Filippo, Gerlero, no sé, creo que Mariano, me agarraron, no, me hicieron un desastre en el pelo. Y acá en Peñarol te recibieron lindo en el último partido de la Liga de Desarrollo, hoy una tribuna que parecía un poquito más que tenía tu nombre. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cuántos besos diste ese día? Uf, un montón. No, salí del partido, salí del partido y nosotros, cuando terminamos el partido de la Liga de Desarrollo, no nos bañamos en el club, vamos a comer y después nos bañamos en el hotel. O sea, imaginate, estaba todo chivado, creo que había jugado 30 minutos, la verdad que un asco, pobre la gente que salió ese día, pero nada, fue un día re lindo porque era la primera vez que iba a Mar del Plata desde que había ido a Mercedes y nada, me recibió un montón de gente, de familia, un montón de amigos, gente del club, fue re especial, la verdad que fue re lindo, creo que fuimos más locales nosotros, o sea, fue tremendo, fue muy lindo momento. ¿Te queda esa picardía de decir, escucha, no pude jugar aquí en Mar del Plata en Liga Nacional o en TNA o en Federal? ¿O lo sentís como algo que tuvo que pasar? No, la verdad que no, además, recién tengo 19 años, o sea que puedo tranquilamente jugar en un futuro en cualquiera de los equipos, pero creo que no, porque la verdad estoy referido en comunicaciones, creo que tomé la mejor decisión que podía hacer, no me arrepiento para nada, sí, obvio, me hubiese gustado jugar ya sea en Peñarol o en Quilmes, inclusive en Unión, son clubes que respeto, que me gustan, que jugué toda mi vida contra ellos, que conozco, conozco mucha gente, entonces, obvio, en un futuro me gustaría, me gustaría sobre todo para poder estar en Mar del Plata y nada, pero por ahora no me arrepiento porque ya te digo, puede ser que en un futuro juegue para alguno de los equipos. Y te tuviste que vestir de dragón, va, te tocó vestirte de dragón, contame un poco tus años en Kimberly, ¿cómo fueron? Son muchos, muchos años, la verdad que, que nada, creo que no podría haber elegido un mejor club para empezar a jugar al básquet, muy feliz, la verdad, los mejores años de mi vida los pasé ahí, los pasé ahí, muchos partidos, muchos amigos que hice, la verdad que no es que le deba al club, pero siento, me siento muy feliz con ellos, siempre me dieron mucha bola, muchos, muchos entrenadores, ya saben, todos, de ellos aprendí todo lo que sé, ya desde chico dándome técnica individual, desde chico ayudándome para ir al gimnasio, siempre promocionado una categoría, la verdad que re feliz con el club, creo que es el mejor club de Mar del Plata por lo menos a nivel formativo, todo lo que aprendí lo aprendí ahí, así que nada, hermoso, muchos amigos que me llevé, las Ligas Juniors, la verdad que es un torneo que me gustó mucho, muy parecido de la Liga de Desarrollo, capaz, obviamente a menor nivel, pero bueno, que la pasás con amigos, siempre me tocó jugar mucho, y nada, me llevo muy lindos recuerdos, la verdad. Contame un poco la Liga Junior 2018, 2019, en la que, bueno, hubo una eliminación que quedó en la memoria de bastantes personas allegadas al básquet maplatense, allá en Bahía Blanca, contanos un poco detalles de aquellos partidos. Y la verdad, bueno, yo jugué cuatro Ligas Juniors, en la primera no me tocó jugar tanto, yo era cadete primer año, en la segunda ya jugaba más, la verdad que no nos fue muy bien ese año, pero bueno, yo ya empezaba a jugar, y las dos últimas sin duda fueron las mejores, tanto a nivel de equipo como a nivel individual. Sí, bueno, la del año pasado con un final, la verdad que doloroso. Nada, creo que fue el año donde capaz más pude, no sé si explotar, pero fue donde mejor se me dio, tanto puntos, rebotes, destapas, además, bueno, la confianza de Imanol, que era mi entrenador, que me dejaba jugar, me dejaba ser el capitán del equipo, así que, ya te digo, fue una forma fea de terminar, porque encima yo creo que jugamos a un buen nivel todo el año, pero bueno, también tuvimos la lesión de Lucas y de otros jugadores que nos complicaron, pero bueno, nada, ya te digo, fue un final feo, pero fue una muy buena Liga Junior, muy lindos recuerdos, aprendí un montón, pude desarrollar mucho mi juego, y nada, con la de 2018, ahí le mando un saludo a Juan Basteiro, saludo, también fue un muy buen, un muy lindo equipo, con también, como decía antes, con Joaquín, con Lucas mismo, con Tomás Fresno, nada, un equipo muy lindo, también aprendí mucho, ya empezaba a jugar, ya era titular, y nada, ya también, bueno, fue la serie que perdimos con Peñarol, que también perdimos en tercer partido, fue una serie tremenda, o sea, nunca nos imaginamos llevar a tres partidos a Peñarol, la verdad, y encima perdiendo el tercer partido relativamente cerca, así que nada, fue una lástima, pero ya te digo, dos ligas junior que me hubiese gustado que terminen mejor, pero que nada, aprendí un montón, la pasé muy bien, y le tengo mucho aprecio a mis compañeros y amigos de esos equipos. Metiste nueve etapas en un partido, y ahora sos líder en tapas, bueno, eras líder en tapas en la liga de desarrollo, ya que no se va a jugar más, te quedó el mote, ¿no?, de ser uno de los líderes por debajo del chico de Kim's, Abraham Caraballi. ¿Cuál es el secreto para meter tapas? ¿Cómo se llega a saltar? ¿Es por una cuestión de timing, por una cuestión exclusivamente de altura? ¿Cómo es? Yo creo que es un poco de todo. Obviamente, un jugador bajito no soy, tengo brazos largos, pero tampoco creo que sea el jugador que es más alta o el más atlético de toda la liga de desarrollo, ni de lejos, ni de cerca. Entonces, yo creo que es bastante timing, yo creo, sobre todo. Es algo que siempre hice bien, creo, fue lo que mejor hacía de chico. Y no sé, yo creo que se ve mucho a los brazos largos y a un timing que, no sé, en algún momento aprendí y lo fui desarrollando. Pero, no sé, siempre se me dio bien, ya te digo. Yo creo que es un conjunto de todo, de la altura, de los brazos largos, del timing, de que, bueno, salto, no exagerado, pero salto bastante. Es un conjunto de todo, creo. ¿Cómo los ves a tus compañeros en aquella camada de 2018, tanto Lucas Sirierd como Sigismonti? Son los dos que están más desarrollados al igual que vos. ¿Y cómo los ves a los otros? A Tiago Mancilla, que es un poco quien quedó en la batuta de Kimberley de aquel año. Sí, nada, pues bueno, Lucas y Monti no hay nada que aclarar, no hay nada que descubrir. Es un genio, se sabía ya, ya ahí ya empezaba a mostrar el potencial que tenía y nada, estoy muy feliz por él, además es un gran amigo, lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio, le deseo toda mi suerte, sé que le va a ir bien porque es un genio, porque entrena muy bien, tiene un talento de los mayores que he visto y nada, sé que le va a ir muy bien a Lucas y estoy muy feliz por él. Con Lucas Ciriart, nada, bueno, le salió esta oportunidad de jugar en Peñarol, también estoy muy feliz por él, es capaz que el mejor amigo que me ha dejado el club, le tengo mucho aprecio, siempre que, bueno, cuando vine a Mar del Plata pues puede estar con él y nada, muy feliz, ojalá que siga desarrollando su juego, pueda mantenerse en una liga de desarrollo, capaz que en algún momento le salga para irse a otro equipo, así que nada, estoy muy feliz por él, sé que le va a ir bien, ojalá, bueno, ahora en Peñarol no está jugando tanto, ojalá que pueda conseguir un equipo donde pueda jugar más y pueda mostrarse más porque sé que juega muy bien y tiene un gran potencial y bueno, y ahora Tiago Mancilla que es el que queda en el club, que nada, con Tiaguito también ya ha compartido años de equipo, fue muy chico el club, así que nada, lo mismo, Tiago trabaja muy bien, entrena mucho, le gusta, pone muchas ganas, así que que nada, todo depende de él, de las ganas que tenga y nada, este año ojalá se pueda jugar al Liga Junior porque tengo entendido que es su última y estaría bueno como para poder ganar más confianza y poder ser como el líder de un equipo, así que nada, muy feliz por los tres, ojalá le vaya re bien a los tres y que lleguen lejos y nada. para cerrar y ya ir agradeciéndote por esta entrevista, me ha encantado compartir un momento con vos, te pido el quinteto ideal de tus amigos del básquetbol, sin incluirte a vos, obvio. Uf, qué difícil. Complicado, viste, yo te meto así, en una intrínbule, viste, es así la cosa. De base, lo voy a poner a Lucas, Lucas Iliart, me gustaría capaz un base que juegue más en equipo, que le guste pasarla más, pero bueno, es lo que hay. Saludos a Lucas, sé que estás prendiendo el club. Un saludo. A ver, tengo un problema con el puesto de pivot, porque siempre he sido yo el pivot de los equipos, entonces, ahí está cumpliendo, pero, después, a ver, déjame pensar, de dos, lo voy a poner a Joaco Pasos, quiero magia, magia en el equipo, un jugador agústico, después de tres, lo voy a poner a Diego Valdés, a Dieguito, que he compartido muchos años con él, fue de mis primeros amigos en el básquet, allá por 2013, 2012, bueno, después se fue a Peñarol, pero es uno de los grandes amigos que tengo, y después, los internos, complicado, ponga al brasileño, porque si no se va a enojar, no, usted ponga a quien quiera, no, voy a poner, voy a poner de cuatro, de cuatro mentirosos, porque es muy alto, lo voy a poner a Lucas, Siguimonti, un cuatro abierto, y de cinco, lo voy a poner a Juan Basteiro, que necesito ahí también rebotes físico, que pegue, y sí, eso, capaz de sexto hombre, te meto un Tommy Fresno, para que meta, gara. Franco, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer charlar con vos, no debíamos esta nota hace mucho. Sí, sin duda, no, gracias a vos, Santi, feliz, ya te digo, pisando línea, lo ha sido hace mucho tiempo, vos sos un amigo, así que nada, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, ya se va despidiendo, Franco Maestro, ¿qué manda un saludo a alguien? Ya, tenemos poco tiempo, pero ¿qué manda un saludo a alguien? Nada, a mis viejos, que están viendo seguro, a mi hermana, que bueno, sin ellos no podría estar donde estoy, y nada, a todos los amigos que me ha dejado el básquet, allá a la Casa Comu, a mis amigos allá, de Mercedes, mis actuales compañeros, y nada, a todos los jugadores que han pasado por Kimberley, y que he jugado con ellos, y que me han ayudado mucho, y nada, eso, toda la gente que me ha ayudado a estar donde estoy. Franco, nos quedamos sin tiempo, muchas gracias. Gracias a vos, Santi. Muy bien, allí pasaba la palabra de Franco Maestro, el invitado del día de hoy. Nosotros nos estamos despidiendo, nos queda un minuto para cerrar este vivo, nos estaremos reencontrando el próximo viernes, con muchas más entrevistas. Queda este vivo, para que ustedes lo puedan ver, y obviamente después, lo vamos a subir al YouTube, y a todas las redes sociales, de Pisando Niña. Un saludo para todo el equipo, y nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.